Para todos quienes tienen el sueño de viajar al exterior, saque su pasaporte en la Gobernación de Caldas por $324,700 pesos. Estamos estrenando el servicio de pagos directamente en nuestra oficina, para que ya no tenga que ir hasta el banco a hacer el pago de su pasaporte. Estamos construyendo una hacienda más amigable, donde se hacen más fáciles los trámites para todos los que deseen sacar el pasaporte.